Ritmo sabroso y goza Eres, eres la razón de mi alegría Y aunque no te lo diga todos los días Tú me encantas con la vida Te quiero, te quiero En mi brazos para siempre Porque vives en mi mente Y no me imagino a mi lado no tenerte Quiero que me digas que me quieres como yo te quiero Porque sabes mi vida que por ti me muero Si me beso de tu boca yo me desespero Te quiero, te quiero En mi brazos para siempre Porque vives en mi mente Y no me imagino a mi lado no tenerte Quiero que me digas que me quieres como yo te quiero Porque sabes mi vida que por ti me muero Sin el beso de tu boca yo me desespero Quiero que me digas que me quieres como yo te quiero Porque sabes mi vida que por ti me muero Pero si me beso de tu boca yo me desespero Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!